La estrella latina arrasa con 22 nominaciones en estos galardones que se celebrarán el 23 de septiembre en Miami. Maluma, J Balvin y Karol G son los colombianos con más categorías nominadas. Bad Bunny hace historia con sus álbumes, El Último Tour del Mundo, YHLQMDLG y Las que no iban a salir con los que loga las 22 nominaciones. Agencia F, Bad Bunny hace historia con sus álbumes La Gala, J Balvin conquistó 9 nominaciones por su trabajo con Black Eyed Peas, Ritmo, Bad Boys for Life y es finalista también en las categorías de Artista y Compositor del Año. La colombiana Karol G se alzó con 8 nominaciones, entre ellas 5 por la canción Tusa, en la que comparte micrófonos con Nicki Minaj. Las estrellas del regional mexicano no se quedaron atrás este año. Eslabón Armado se metió en la lista de nominaciones por 3 álbumes, Corta Venas, Tu Veneno Mortal y Vibras de Noche, con los que opta a premios en 7 categorías. La banda MS de Sergio Lizárraga aspira a 4 premios, entre ellas a Canción Regional Mexicana del Año Porque Maldición, en la que participa el estadounidense Snoop Dogg. La gala estará precedida de la Semana de la Música Latina de Bilbo Arquil, la pasada edición, los puertorriqueños Daddy Yankee y Bad Bunny fueron los principales ganadores con 7 premios cada uno. La gala estará precedida de la Música Latina de Bilbo Arquil, la pasada edición, los puertorriqueños de la Música Latina de Bilbo Arquil. La gala estará precedida de la Música Latina de Bilbo Arquil, la pasada edición, los puertorriqueños de la Música Latina de Bilbo Arquil.